A estas alturas del partido las celebridades ya deberían de ser muy conscientes de que todo lo que comparten en las redes sociales es susceptible de ser malinterpretado y por consiguiente criticado, a pesar de que lo que publiquen a priori no sea nada malo u ofensivo. Eso precisamente es lo que le acaba de pasar a Tommy Motola, el esposo de Thalía, quien difundió el pasado domingo a través de su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece su hijo menor, Matthew o Alejandro, aventándole insistentemente una servilleta mientras ambos se encuentran en un bar. Buena atrapada, reflejos asesinos aún agudos como siempre, escribió el empresario junto al vídeo, mientras que la estrella mexicana comentó, Amazín, junto a varios emoticonos de carita sonriendo. Lo sucedido, sin embargo, no fue visto con buenos ojos por todo el mundo ya que fueron muchas las personas que criticaron el comportamiento del menor al calificarlo como una falta de respeto hacia su padre puesto que, a pesar de que éste no se muestra muy contento con la conducta. Amazín, que falta de respeto hacia su papá, nada más hay que mirar la cara de Tommy, no le agradó ese comportamiento. De verdad que poca educación tiene, comentó una seguidora. Se ve que su padre no está muy contento con su comportamiento, él le dice que pare y el niño aún así le avienta la servilleta. No está bien, es una falta de respeto, comentó otra persona. Mientras que una tercera persona opinó, eso no debe hacerse al padre ni a nadie, se nota el disgusto del padre. Suscríbete a nuestro boletín otros, en cambio, fueron más benévolos con el comportamiento del niño. Es un niño y si su padre lo aprueba es divertido, cada quien educa a sus hijos como quiere. Además que buena onda de Tommy Motola de ser tan alivianado y buena onda, salió en su defensa uno de los más de 300.000 seguidores de Motola. Y es que muchos parecen olvidarse de que Matthew apenas tiene 6 años y a esa edad es normal que le divierta hacer ese tipo de cosas e incluso, molestar a su papá. ¿No crees? ¿Qué? ¿No crees? ¿Qué? ¡Suscríbete!